Que con esta pelea ya Eddie Herr, hasta Canelo está involucrado aquí. Ahora le voy a explicar por qué Canelo está involucrado en esto que está ordenando la Federación Internacional de Bolseo. Entonces, con esta pelea ya Eddie Herr, prácticamente como dice Gerardo Rodríguez, no puede evitar, no puede evitar la mandatoria. Son dos mandatorias. Sería romper dos mandatorias. La Federación Internacional de Bolseo y la de la Asociación Mundial de Bolseo, que es la de Vivo contra el Zurdo. Aparte, repito, Boaz si va a irse por Pascal. Es lo lógico, va a irse por Pascal. Va a tener una bolsa más mayor y va a aspirar, eso es una eliminatoria, a Beter Viet. Así que, señores, yo no le veo ya ningún tipo de obstáculo a la pelea entre Dimitri Vivo y el Zurdo Ramírez. El obstáculo era ese y ahora con esta mandatoria, no sé cómo podrían ellos persistir en no hacer esa pelea mandatoria, tanto la de la Federación Internacional de Bolseo como la de la Asociación Mundial de Bolseo. Eso es lo que yo quería. ¿Por qué digo? ¿Por qué yo digo que hasta Canelo Álvarez está involucrado en esto? Ahora Canelo Álvarez va a pelear con Golovkin en septiembre. Pero fíjense, si él ya ha declarado, tanto él como Eddie Reynoso, que ellos están deseosos por hacer esa revancha. La revancha contra Dimitri Vivo en 175 libras, como yo mismo sugerí, que fueran 175. Vamos a olvidarnos 168, eso no va a ser 175 si se hiciera. Está correcta la idea de pelear con Golovkin. Primero estuvo en el contrato, en el trato de los acuerdos que hicieron con las promotoras y todo eso. La gente quiere ver esa pelea, aunque para mí esa pelea no me gusta. Si he dicho, si Golovkin derrota a Canelo Álvarez, es una debacle para Canelo Álvarez. Sería una debacle para Canelo Álvarez. Un Golovkin bastante mayor, más viejo, hasta un poco más inactivo, diferente al Golovkin de hace cuatro años. Cinco años. Bien, está correcto. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si Vivo hubiera hecho una pelea intermedia con Joshua Waxi? O si la hace. Todavía no puedo decir 100% que no la va a hacer, pero es casi que no la haga. Pero que vaya, ¿qué ocurre? Imagínese, Vivo derrota a Joshua Waxi y el calendario ahí está influyendo, por supuesto. Para después, para después tener que pelear, la mandatoria que le corresponde con el surdo. Si Vivo derrota a Waxi y le hubieran permitido la extensión esta a Eddie Herr, entonces después que Vivo supuestamente derrotase a Joshua Waxi, tenía que cumplir con la mandatoria del Beto Ramírez. Pero ahí se van casi 10 meses o un año. Y entonces Canelo Álvarez va a pelear ahora. Entonces en el tiempo ese, el tiempo ese en que Vivo iba a pelear con Waxi para después pelear con el surdo que hace Canelo. Tiene que buscarse a un rival, a otro nombre en mayo. O sea, que hasta esto que está ocurriendo de la ordenanza de la Federación Internacional de Boxeo para que Waxi pelea, pelee con Pascal, es favorable para el público. No sé para Canelo, para el público, porque ya si Gilberto Ramírez pelea con Vivo, Vivo derrota al surdo, supongamos que Vivo derrota al surdo, o el surdo derrote a Vivo, la mandatoria está en calendario. Perdón, perdón, la revancha está en calendario. La próxima podría ser Canelo Vivo 2.